¡Vamos! No, ya tenemos PP por los PP, y ahora somos los PSOE, somos peloteros y arrastrados. Un minuto tarde para entrar en la Copa de Sierra Blanca y para M95 Televisión, ¿Aguaza de qué? Cuando la gente está esperando ver esta porquería para agredirnos, para insultarnos, para escupirnos como Angulo le escupió al otro el cuello de las balas. ¿Por qué dices tantas malas palabras? A ti te pegaban de niño, ¿no? Claro, me pegaban mucho. Y te gustaba encima. Me encantaba. Como Michael Jackson. Te pegaban con la mano o te pegaban con la cola. No, con la cola.